La gracia y la fuerza de Dios fortalecen mucho la unidad en el hogar. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta reflexión y a esta catequesis que desde la Arqueosis de Manizales, desde la Pastoral Familiar, queremos compartir con todos y cada uno de ustedes para que en este tiempo de Navidad y de Adviento, en este año 2021, la puedan vivenciar en sus hogares, la puedan vivenciar cada uno desde sus familias. El tema de la catequesis de esta reflexión es muy importante para la vida de todos y cada uno de nosotros, para los padres, para los hijos, para los abuelos, los tíos, los primos, es decir, para la unidad de la Iglesia. Y es la vocación de la familia. Y vamos a realizar durante esta catequesis para que cada uno la pueda visualizar y la pueda vivir muy especialmente en sus hogares y en las parroquias, ¿por qué no?, con los grupos de Pastoral Familiar, tres momentos muy especiales. En este primer momento vamos a centrarnos en una introducción, presentar desde la Palabra de Dios la importancia de la familia como una proyección de la vocación de cada uno de sus miembros. En un segundo momento vamos a visualizar la parte temática, qué nos pide el Magisterio de la Iglesia para que esta vocación de la familia sea realmente eficaz en cada uno de nosotros. Y finalmente, un ejercicio práctico con unos signos especiales. Ustedes saben que los signos representan y dan una gran, visualizan muy bien lo que se quiere a través de cada uno de esos. Los signos son unas cuestiones exteriores, pero que tienen una implicación en el espíritu, en la vocación, en lo que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, bienvenidos pues y vamos a mirar esta primera parte. La palabra de Dios nos dispone para que podamos abrir de una manera muy extraordinaria nuestro corazón y nuestro espíritu. Por eso, lo más importante para poder asimilar esta catequesis son tres cosas. Primero, la disposición interior. Que cada uno se ha sentado donde esté, tenga esa disposición personal y se va a introducir dentro de sí mismo para que esta realidad y esta realidad de la familia sea realmente lo que se quiere para la Iglesia y para la sociedad. Segundo, fuera de esa disposición, tener una capacidad para interpretar, para entender y comprender lo que nos dice la Iglesia. Y finalmente, si me dispongo, si yo realizo y aprendo, soy capaz de cambiar muchas actitudes de las cuales usted puede realmente poner en práctica en su vida de hogar. Qué bonito pues que cada uno de nosotros tengamos estas tres cosas. La disposición, la capacidad para entender y finalmente cambiar. Es lo que necesitamos hoy. Una familia para que sea verdaderamente vocación como familia, como papá y mamá, debe cambiar. Muchas actitudes que en este momento están destrozando, digámoslo así, muchas familias. Por eso vamos a fundamentar lo primero. Desde la Palabra de Dios hay unas recomendaciones muy especiales. Vamos a identificar en estos textos bíblicos las recomendaciones que hace la Iglesia, que hace la Palabra de Dios para los hijos. Recomendación para los papás y recomendación para la pared. La Palabra de Dios nos ilumina para que podamos entender esta realidad. El primer texto es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo sexto, versículo uno al cuatro. Escuchen muy bien. Hijos, obedezcan a sus padres como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Para que sean felices y gocen de larga vida. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, corrigiéndolos y enseñándoles como lo hace el Señor. Palabra del Señor, gloria y Señor. Esta Palabra de Dios, si la escuchamos muy bien, descubrimos la recomendación que hace la Palabra, la recomendación que hace Dios a cada uno de los hijos. La obediencia. Hijos, hijas, hay que ser obedientes a Dios y obedientes a sus padres. Una palabra, una indicación, una orientación de un papá, debemos obedecerla. Porque ellos lo que quieren es encaminarnos siempre por el buen camino. Ellos quieren de nosotros una madurez y que lleguemos hacia lo más profundo en la vida social. Con unos requerimientos y con unas enseñanzas concretas. La obediencia. Y si miramos en la Santa Biblia, a lo largo de la historia, todas las personas que se comprometieron con la salvación, siempre obedecían a Dios. Coloco el caso solamente. Abraham. Dios llama a Abraham. Y Dios no vio a Abraham, simplemente lo escuchó. Abraham, Abraham. Recuerden el texto maravilloso. Abraham, Abraham, aquí estoy Señor. Y escuchó cuando Dios lo llamaba. Y Dios le pide, ve a formarme un pueblo. Ve, sal de tu tierra. Sal de tu tierra, de tu parcela y ven y me formas un pueblo. Y Abraham obedece a Dios. Y miren lo especial. Hijos e hijas, miren lo especial. Cuando cumplimos y semos obedientes, viene la recompensa. Y Abraham, Dios le dice, si haces esto y me formas un pueblo, yo te doy muchas gracias. Primero, bendiciones. Segundo, una descendencia. Y tercero, te haré mucha prosperidad. Dios dice, Abraham le cumple y Dios realiza en Abraham lo que él le ha prometido. Por eso ser obedientes es la mejor característica para poder ser un buen hijo y una buena hija. Y que unos papás sean felices. Cuando uno ve un papá o una mamá felices, es porque sus hijos siempre atienden las orientaciones y las indicaciones que le dan. Por eso hijos e hijas, hijos e hijas, la obediencia. Y si obedecemos, las cosas saldrán mucho mejor. Y oiga lo que dice la palabra. Si son obedientes, serán felices. Y harán felices a sus padres. Harán felices a los abuelos. Harán felices a todo el mundo. Por eso primera recomendación que hace la palabra a los hijos es la obediencia. ¿Qué recomendación hace a los papás? Versículo 4. Y ustedes padres, eduquen a sus hijos como Dios quiere. Como Dios quiere. Y educar a los hijos, padres y madres, educar a los hijos como Dios quiere, es educarlos en el camino recto. Primero, con una espiritualidad. Segundo, educarlos para que puedan desarrollar su vida. Educarlos para que aprendan a fortalecer sus aciertos. Que aprendan a descubrir cuáles son sus defectos y que los mismos hijos puedan salir de ellos. Esa es la importancia. Educar a los hijos como Dios quiere. Y miren lo que dice la palabra que es tan sabia. No irriten a sus hijos. No los irriten. Es decir, no les haga dar rabia. Que sus actitudes y su comportamiento de papá y de mamá sean comportamientos que sus hijos vean como un testimonio y como un ejemplo. Que bonito que a partir de hoy y en esta Navidad y en este tiempo cada uno de ustedes reconozcan. Voy a ser obediente a Dios y voy a educar a mis hijos como Él quiere. Son recomendaciones muy sabias. Y finalmente, ¿qué recomendación hace a los esposos? Marcos capítulo 10, versículo 6. Pero desde el principio Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino solo uno. ¿Cuál es la recomendación que le hace entonces la palabra de Dios a los esposos? La unidad. Vivir siempre unidos. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de tantas cosas, siempre vivir unidos. Superar las dificultades, superar las realidades que se van presentando en un mundo donde hay tanto caos, donde hay tantas familias que necesitan de la gracia de Dios. La unidad. Desde el momento en que empiezan a amarse hasta el final. La unidad. No pierdan padres y madres. Esa realidad. Ser unidos. Por eso, para que una familia viva su vocación como Dios quiere, su vocación como lo quiere la iglesia y su vocación como lo quiere la sociedad, deben ser muy dispuestos a poner en práctica todas estas enseñanzas, solamente esas tres. Hijos, obedezcan a sus padres. Dos. Padres, eduquen bien a sus hijos como Dios quiere. Y tercero, papá y mamá, esposo y esposa, vivan unidos. Por eso, los grandes cuestionamientos que podíamos hacernos hoy, y les dejo esta tareita, para que cada uno piense en estas tres realidades y en estos tres cuestionamientos. Y hágalo de corazón. Primero, ¿cuál es la misión que Dios te ha dado? ¿Cuál es la vocación a la cual Dios te ha invitado como hombre y como mujer? ¿Cuál es la vocación que Dios te ha dado como hijo, como padre, como abuelo, como abuela? Segundo, ¿qué espera la iglesia de una familia? ¿Qué espera la iglesia de unos papás? ¿Qué espera la iglesia de unos hijos? Y finalmente, ¿cuáles serían los valores espirituales? ¿Cuáles serían los valores humanos que debemos fortalecer en la vida de familia? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? ¿Qué debemos de desterrar de nuestros hogares para que nuestras familias sean auténticas, como Dios quiere, como lo quiere la iglesia y como lo quiere la sociedad? Estos cuestionamientos, hágalos muy conscientemente y escriba sus respuestas y medítelas y, por favor, empiece a cambiar. Dios quiere un cambio en el corazón de un papá, en el corazón de una mamá. Qué bueno que cada uno de ustedes sienta en su corazón las ganas de vivir esta experiencia de amor. Después de haber vivido esta experiencia en este primer momento de la fundamentación bíblica, de la importancia de la vocación de la familia, qué mejor que esta segunda parte, esta realidad del maisterio de la iglesia, de los aportes de la iglesia que nos da el Señor, la podamos nosotros vivenciar desde este signo tan especial, el pesebre. Y la familia por excelencia, Jesús, María y José, es la familia de Nazaret. Por eso, en este segundo momento, vamos a profundizar toda esta temática de esta catequesis aquí, en este espacio tan especial para este lugar, para esta sociedad que normalmente viene aquí, a la Curia Arzobispa. Por eso, la familia es la primera espacio para la vocación y para desarrollar en todos sus integrantes una realidad muy especial. Y esa realidad es ser verdaderamente familias que generen un ambiente especial para todas las familias, y para la sociedad y para la iglesia. La familia, entonces, es la primera comunidad vocacional. Ahora la pregunta es, ¿por qué la familia es tan especial? ¿Por qué la familia es tan importante? Primero, porque la familia, como misionera, la familia como un ente o un grupo de tipo de enseñar los valores de la iglesia, los valores del evangelio, es un querer de Dios. Dios quiere que todas las familias sean el reflejo de la familia de Nazaret, que todas las familias sean y vivan la experiencia desde su misión de padre, de madre, de su realidad de hijo, una vocación específica para la iglesia. Es un querer de Dios. Y este querer de Dios se centra en el amor. Un amor que debe manifestarse en todos y en cada uno de los miembros de las familias. Segundo, es una misión humana, es una misión humana, porque está creada esta familia por personas. Esta familia está creada por un hombre, por una mujer, que han procreado unos hijos. Por eso la familia, como primera comunidad vocacional, es un querer, es un querer, es un querer de cada uno de ustedes, porque es allí donde se debe proyectar la vida a los demás. Es en la familia, o es la familia la que realiza y educa y proyecta hombres y mujeres para la sociedad, profesionales, misioneros, gente y personas que van a vivir en su vida, en la vida social, toda su vocación que han recibido en los hogares. Y tercero, es una tarea de la iglesia, porque la iglesia, amigos y amigas, la iglesia enseña lo que debemos enseñar, enseña lo que debemos proyectar, enseña lo que los hijos y lo que la familia deben realizar. Ahí están los grandes valores humanos, los grandes valores cristianos. Si contemplamos la familia de Nazaret, ellas cumplieron, estos integrantes de la familia de Nazaret cumplieron a cabalidad el querer de Dios, el amor, la proyección hacia los demás y sobre todo las enseñanzas de Jesús. Por eso, cada uno de los integrantes de esta familia, cada uno de los integrantes de esa pequeña comunidad, deben manifestar, deben crear, deben germinar en ellos grandes valores, valores que construyan, que edifiquen a la misma sociedad, que edifiquen a cada una de las familias. Entonces, nosotros tenemos que proyectar hacia los demás como iglesia lo que Dios quiere. Por eso los valores son especiales. Y qué mejor que nombrar algunos valores propios del Evangelio. Valores vividos por María como madre, María como esposa, la humildad, la sencillez. Valores de José como padre y como esposo. Por ejemplo, la obediencia, el silencio, la responsabilidad, el desgaste constante con María y con Jesús. Valores de Jesús, la sencillez, la sabiduría y sobre todo la capacidad de enseñar desde niño lo que cada uno debemos manifestar. Por eso la familia debe ser el reflejo de la familia de Nazaret. La familia de Nazaret, Jesús, José y María, que los tres viven una experiencia de Dios. José, María y Jesús viven esta experiencia. Dios en sus corazones para manifestar a la sociedad, para manifestar al mundo, para manifestar a la iglesia lo que debemos hacer. Por eso, si contemplamos a María, si contemplamos a Jesús, si contemplamos a José, rescatemos de ellos valores como el perdón, la misericordia, la fidelidad, la comunicación y sobre todo una capacidad de estar siempre unidos al Dios del amor. Nunca perdieron esa realidad. Por eso María y José eran personas orantes, orantes. Por eso la familia debe de custodiar todos sus miembros, estar pendientes, estar atentos a lo que cada uno de ellos solicita. Tanto los hijos como los papás, estar siempre ahí pendientes y cuidar lo que es nuestro y las cosas se cuidan con amor. Hoy necesitamos cuidar nuestros hogares de tanto mal, de tanto pecado, de tantas situaciones que se están generando y que están destruyendo los hogares. Hay que pedirle a la familia de Nazaret, que nos dé a nosotros y a las familias de hoy la capacidad de cuidar lo nuestro. Lo que se cuida hace posible que se cree un ambiente bonito. Solamente es mirar la experiencia cuando tenemos cosas materiales. ¿Cómo las cuidamos? ¿Cómo cuidamos una flor? ¿Cómo cuidamos el campo? ¿Cómo cuidamos tantas cosas materiales? ¿Por qué no cuidamos nuestras familias en un mundo que necesita que sean realmente fortalecidas con la gracia y con el amor de Dios? En nuestras familias debemos revelar, debemos manifestar lo que Dios quiere. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras palabras deben ser una manera de revelar lo que Dios quiere. Finalmente, Dios está en el corazón de cada uno de nosotros, Dios está en el corazón de papá, en el corazón de mamá y de los hijos. Tenemos que manifestarle a la sociedad que Dios vive en nuestros corazones y que es posible vivir esta realidad humana con la presencia de Dios y hacer que las familias sean verdaderas familias donde se generen vocaciones para la iglesia, vocaciones para la sociedad. Y finalmente, finalmente, la comunicación. Las familias debemos tener un espacio abierto para comunicarnos, para escucharnos, para escucharnos. Dice la palabra de Dios en muchos textos bíblicos y la gente escuchaba a Jesús. Hoy falta en nuestros hogares escuchar al papá, escuchar a la mamá, escucharse entre esposos, escuchar a los hijos. ¿Cuántas veces algún hijo o algún miembro de la familia quiere que sea escuchado? Hay que sacar tiempo para el diálogo, para la comunicación, para que podamos ir creando estas realidades. Pidámosle al Señor que a través del amor de Dios en nosotros podamos custodiar, cuidar, revelar y comunicarnos lo que Dios quiere. Una verdadera vocación de la familia es aquella que cuida, que revela y manifiesta y es capaz de comunicar. Esa es su vocación específica. Y finalmente, debemos generar en las familias de hoy, sentimientos de amor. No perdamos los sentimientos bonitos en el hogar. No perdamos los sentimientos tan bonitos para expresar lo que sentimos. Expresar los sentimientos como hijo, como hija. Expresar tantas cosas que hacen falta en nuestros hogares. Paz, paciencia, tantas cosas. Vamos a generar en nuestras familias un apoyo y un acompañamiento. ¿Cuántos miembros de la familia necesitan acompañarlos en algún momento, en algún proceso? Hay que generar ese acompañamiento y ese diálogo. Y finalmente, tener la capacidad de escuchar, escucharnos, para que la familia, así como la familia de Nazaret, vivamos esta experiencia de amor. Pidámosle al Señor que esta realidad de la familia sea realmente una experiencia de amor desde la familia de Nazaret. Vamos a finalizar entonces esta catequesis que hemos venido realizando durante este rato con este último momento. Los signos, todos los signos que nosotros vemos, que tocamos, tienen un significado. Todos los signos tienen un significado y una connotación interior, espiritual. En esta catequesis vamos a entenderla mucho mejor, vivenciando y mirando y tocando los signos. Los signos son maravillosos. Recuerden el tema o la catequesis que hemos estado estudiando y vivenciando durante la mañana. La vocación de la familia. Y tenemos aquí unos signos muy especiales. Primer signo. La luz. La luz ilumina. La luz guía. La luz quema. La luz es un signo fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Pero desde la experiencia espiritual también. Esto de sentir algo en nuestros corazones. Recuerden cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. La pascua. La resurrección de Jesús. ¿Cómo se simboliza? Con el sirio. Es la presencia de Cristo resucitado. Dios vive. Dios está en las familias. Dios está en los corazones como una luz. Por eso nuestros hogares deben ser siempre hijos de la luz. Dejar las tinieblas, es decir, todo aquello que nuestros hogares nos impiden ser luz. Y mire que la iglesia utiliza este signo en muchos acontecimientos. En el bautismo. Los papás y los padrinos en nombre de su hijo, en nombre de su hijado, portan un sirio y lo reciben el día del bautismo. Y el ministro les dice, reciban la luz de Cristo resucitado. A ustedes, padres y padrinos, se os confía en alimentar esta luz en la vida de sus hijos. Por eso, que el Señor ilumine sus familias. Que el Señor guarde sus familias. Que el Señor les dé la sabiduría y la inteligencia que necesitan para que puedan conducir como una luz la vida de sus hogares. No opaquemos la luz de Cristo. Si yo hago esto, hay tinieblas, hay oscuridad. Y muchas familias están cayendo en la oscuridad. Han apagado la luz de Cristo. Y la vocación de una familia, primero, ser luz en sus hogares. Sus consejos, sus palabras, sus acciones, deben ser siempre iluminadores en sus hogares. Que sus hijos y que sus familias y que todos vayan creciendo en un ambiente familiar con la presencia de Cristo, que es luz en los hogares. Y ser luz significa simplemente quemar como Dios. Es decir, que se meta en nuestros corazones y arda esa luz para poder nosotros manifestar lo que realmente quiere Dios y la iglesia y la sociedad y las familias. Este signo es muy importante. Vamos con otro signo. Una piedra, una roca. Esto es duro. Hay un evangelio que ustedes han escuchado que dice que se construyó una casa sobre roca. Y se construyó una casa donde no había roca, sobre arena. Y dice el texto sagrado que vino un viento y la casa que estaba en arena se cayó, pero la que estaba en piedra se mantuvo. Hoy en día necesitamos padres y madres, esposos y esposas, hijos, abuelos, tíos, tías, como una piedra, como una roca. Construyan su hogar, construyan su familia en roca. Es decir, que cualquier dificultad, cualquier tormenta que se venga, que son muchas infidelidades, agresiones, problemas, dificultades, enfermedad, cuantas cosas llegan a los hogares. Y como no somos piedras, somos débiles, fácilmente fallamos, destruimos los hogares. Pidamos al Señor que a partir de hoy seamos en nuestros hogares una roca. Es decir, donde podamos edificar tantas cosas bonitas en el hogar. Qué bueno que cada uno de ustedes fuera como una piedrita, una roquita en su hogar y que fueran construyendo grandes familias construidas en rocas para que las tormentas pasen y no descaigan. Por eso necesitamos mucho de la gracia y de la misericordia de Dios. Que el Señor sea nuestra roca, dice el Salmo. Seamos una roca, una roca muy especial. Este es otro signo que debemos rescatar en nuestros hogares para que nuestras familias sean verdaderamente vocacionales, para que nuestras familias se vivan la vocación de la familia como es. Debemos tener corazones fuertes, no débiles. Hay otro signo muy especial, el agua. Miren, el agua está pura, limpia. Hoy necesitamos hogares limpios, puros, claros. Qué bonito, qué bonito esta realidad. Este signo tiene una significación muy especial y es que nuestro corazón debe ser puro, nuestro corazón debe ser limpio como el agua. Una limpieza donde cada uno de nosotros podamos purificarnos de todo aquello que no es bueno, de todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón, los odios, los rencores, las infidelidades, tantas cosas que nos impiden ser puros. El agua es pura. Hoy necesitamos pureza de corazón en muchas personas. Pidámosle al Señor que nos desagracia de ser puros como el agua, de sentir la gracia y la fuerza de Dios. Y si miramos en el Antiguo Testamento, si miramos en las Sagradas Escrituras, tantos textos bíblicos, tantos textos bíblicos que nos habla del agua, el diluvio universal purificó, el diluvio universal purificó todo lo malo y volvió nuevamente a rehacer. En el río Jordán, Jesús fue bautizado. ¿Cómo curó Dios al cieguito de nacimiento? Le tocó los ojos y le dijo, vaya a bañarse a la piscina de Siloé. Lo curó. El agua es signo de la presencia de Dios en nuestros corazones. Qué bueno que las familias, las familias constituidas hoy, luchen por su pureza espiritual a través de sus actos y a través de sus realidades. Hay otro signo muy bonito. Véalo aquí. La Santa Palabra. La Palabra de Dios debe estar en un lugar especial en el hogar. Así como tenemos un espacio para un televisor, tenemos lugar para una mesa, tenemos lugar para un cuadro, tenemos lugar para tantas cosas. ¿Y cuántas veces vamos a los centros comerciales y compramos algo y ya le tenemos destinado un lugar en el hogar, en la sala, en la alcoba? La Biblia también. La Palabra de Dios debe tener un lugar especial en la sala. Qué bonito cuando se entroniza en un hogar, en la sala, la Santa Palabra. Y con mucho respeto se lleva, porque la Palabra hace que las familias vivan una verdadera vocación como familias, una vocación como Dios lo quiere, porque aquí está todo lo que Dios quiere. Por eso las personas que van a vivir esta experiencia, esta catequesis, hay en la catequesis, cuando se les mande, vamos a tener esa posibilidad de que lean muchos textos. Ahí les doy en la catequesis muchos subsidios para que ustedes puedan leer la Santa Palabra y profundizar mucho más esta Palabra de Dios. Y finalmente, finalmente, tengo aquí tres palabras. Primero, familia. Segundo, corazón. Y tercero, Dios. Y aquí hay una frase expresada por el Papa Juan Pablo II. La familia está en el corazón de Dios. Qué bonito. Familias, familias en el corazón de Dios. Por eso las familias deben ser constituidas con la gracia y la fuerza y la misericordia de Dios. Pidámosle al Señor que todos estos signos y muchos más que pueden avanzar se hagan presentes en cada uno de sus hogares. Y les dejo simplemente como compromiso. Si desean que sus familias sean una familia vocacional, cumpliendo su misión como Dios quiere, cumpliendo su tarea como Dios quiere, les dejo cuatro tareitas. Primera, la oración. No se olviden de la oración en familia. Ahorita en este tiempo de Adviento, de Navidad, reúnasen en familia, hagan la novena en familia, la oración. Papá, mamá, hijos, abuelos, todo el mundo, la oración en familia. Y no dejen la oración. Familia que ora unida, permanece unida. La gran frasecita que tenemos. Primera, compromiso. Segundo compromiso, el diálogo, la comunicación. Tenemos que comunicarnos constantemente, saquemos espacios para hablar de nuestros trabajos, hablar de los estudios, hablar de lo que debemos mejorar, hablar de lo que hacemos bien y debemos fortalecer. ¿Cuántas familias han hecho una autoevaluación mensual? Y se dicen las cosas con amor y se corrigen con amor. El diálogo es muy importante. Qué bueno que mensualmente se reúna la familia y se digan las cosas con amor y se proyecten con amor y hagan compromisos entre familia. Eso es importante, la comunicación, el diálogo. Tercer compromiso, familias, por favor, la confesión. Si queremos tener un corazón limpio, debemos confesarnos. Pregúntese, ¿cuántos tiempos lleva sin confesarse? ¿Cuánto tiempo lleva sin recibir la gracia de Dios? Ese es el momento. Vaya al sacerdote como papá, como mamá, como miembro de la familia. Pídale a un hijo, a una hija, al papá, a la mamá. Confiésese, reciban esa gracia porque esa gracia es la que nos hace posible que vivamos nuestra vocación en la familia. Vivir en gracia de Dios es la mejor manera de vivir unidos en familia. Cuando estamos en el mal y en el pecado, no hacemos las cosas correctamente. Con la gracia de Dios lo podemos todo, la confesión. Y finalmente, la solidaridad. Seamos solidarios. Tantas familias que carecen de lo necesario, qué bueno ser solidario con ellas. Cuántos esposos, cuántas esposas necesitan no solamente de lo material, de un buen consejo, de una buena orientación. Pidámosle al Señor que a través de todos estos signos podamos vivenciar esa realidad. Que el Señor los bendiga, que el Señor les ayude. Por eso los invito con mucha fe a terminar esta catequesis con la oración a la familia. Y cada uno con sus ojos cerrados escuche esta oración y haga la propia en su corazón para que el Señor lo ilumine, la ilumine y sean siempre como Dios lo quiere. familias auténticas para una sociedad que necesita de familias profesionales en todo nivel, pero especialmente con la fuerza y la gracia de Dios en su corazón. Oración de los esposos. Señor, haz de nuestra familia un hogar de amor. Que haya paz porque tú nos das comprensión. Que haya siempre alegría porque tú nos bendices. Que haya generosidad porque tú nos amas. Que haya serenidad porque tú nos das el perdón. Que cuidemos unos de otros porque tú estás con nosotros. Que vayamos hacia ti cada día y cada mañana al despertar amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentres con más amor de esposos y de familia. Haz Señor que nuestras vidas que tú quisiste unir sea una vida llena de ti, de tu amor y de tu paz. Que cuando veamos el gran día de ir a tu encuentro nos concedas la gracia de hallarnos unido y para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos cuide. Que el Señor nos proteja. Y recuerden la gracia de Dios fortalece la unidad en las familias. Amén. Muy bien. Qué bueno. Las personas que quieran descargar esta catequesis pueden utilizarla en el link que aparece ahí debajo del video para que la puedan proyectar y la puedan vivenciar y la puedan estudiar en sus hogares y que dé una cosa magnífica para el bien de ustedes y el bien de la iglesia y de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!